Hola Norma, viniste acá a acompañarnos, a sumarte a esta marcha para que esté presente el reclamo de justicia. Sí, buenos días. Estoy acá acompañando a ustedes, como ustedes me acompañan a mí, por supuesto, y para pedir justicia por Moni. Y que la burocracia también se haga cargo de pedir la justicia. Norma, ¿y cuál es la situación de la causa? Tuvimos el último fallo, digamos, de impunidad. Nosotros decimos el segundo fallo de impunidad en relación a Potás. ¿Cuál es la situación ahora? Hasta aquí no sabemos nada, no hay novedades de nada. Eso solamente que él está libre de los cargos, que no estaría en la causa como imputado, que eso es lo que más rabia da. Bien, y fuimos a Guadalcanroque y vimos que está todo abandonado, todo igual. Esa fue una denuncia importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy importante, porque vimos la situación de que se encuentra la escuela. Vimos lo que es la corrupción del gobierno de Neuquén a carne viva, porque para mí fue muy doloroso, pero yo creo que va a servir para que la gente se dé cuenta de cómo está la escuela. Y también la continuidad, digamos, de la impunidad en el sentido de las condiciones. O sea, perdimos ya una compañera, perdimos tres trabajadores trabajando en una escuela. Nosotros decimos el triple crimen laboral. Y vemos que las condiciones en las que siguen las compañeras trabajando también son inseguras. Eso fue muy evidente, ¿no? Sí, sí. Lo que vimos, nadie nos puede contar porque lo vimos nosotros mismos. ¿En qué circunstancias están dando clases las maestras? ¿En dónde concurren los niños? Las situaciones que concurren y que no hay respuesta a la seguridad de los maestros como de los alumnos. Bueno, entonces llamamos, digamos, a que todos tomen la lucha en sus manos por las trabajadoras en la educación, pero también por el estudiantado que se pone en riesgo y a tomar muy fuerte la bandera de justicia. ¿Tiene que haber alguna acción antes que termine el fin de año? ¿Se viene la feria judicial y tiene que haber alguna acción por parte del sindicato que debe levantar la bandera de justicia en la lucha por Mónica Jara? Claro, eso es lo que fuimos a pedir. No nos recibieron. Fuimos al Tribunal Superior de Justicia a presentar una nota. Sí, fuimos al Tribunal de Justicia, fuimos también a pedirle a Gualiardo para que también pongan al pedido de justicia y no ha pasado nada. Hasta ahora no tuvimos respuesta. Bueno, así que volvemos a hacer el llamado principalmente a las bases. Gracias Norma por acompañarnos hoy en esta movilización, por siempre estar presente. Bueno, muchas gracias. ¡Mónica Jara! ¡Presente! ¡Mónica Jara! ¡Presente! ¡Mónica Jara! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Siempre!